A la vuelta de la pausa vamos a estar con la gente de Tuenti. Antes quisiera hacer una invitación, en realidad es una invitación a la comunidad informática en Córdoba porque mañana hay elecciones en el Centro de Profesionales de la Informática en Córdoba, CPC y IPC. Eligen autoridades de la comisión directiva. La elección es este sábado 19 de noviembre. La ciudad de Córdoba es en la calle La Prida 365. Es de 10 a 18, pueden participar todos quienes estén afiliados en el Centro de Profesionales de la Ciencia Informática. Hay que llevar DNI. Hay que llevar DNI. Un dato es que va a haber voto electrónico. Ellos confían en mejorar la experiencia y en el resto de la provincia se vota con boleta única. Hay dos postulantes. Así que desde ya están todos invitados, los afiliados por supuesto, a participar. Nosotros nos vamos a una pausa y a la vuelta estamos con la gente de Tuenti. ¡Gracias!